La nueva era. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún o si es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decir que amor que otra vez he amanecido. Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo nada es como ayer. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona a estos tragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame hoy que tú estás conmigo. Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre, aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vivir. Tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor. Por eso te quiero, abrázame que el tiempo hielo y el cielo es testigo. Que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo. Abrázame muy fuerte, amor, mantéñate a tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Amor, yo nunca de en dolor he sido partidario. Pero a mí me tocó sufrir cuando con quien creí. Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene. Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo encontrará tiene. Abrázame que Dios perdona, pero tiempo a ninguno. Abrázame que él no le importa saber quién es uno. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. A esos tragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo. Abrázame muy fuerte, amor. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Gracias por ver el video